invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo qué tal invocadores estoy aquí en las vegas todavía salí a recorrer el street en general es hermoso pero estoy muy asustado nunca me han ofrecio tanta droga en mi vida de verdad nunca o sea fue impresionante fue impresionante son mucha droga realmente cuando dicen que en la ciudad del pecado no 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 sé no lo hace juicio de verdad es mucho más es asustante pero quiero hacer un pequeño vídeo donde estoy mcdonald's y mcdonald's voy a probar el mcdonald's voy a ver qué tal es la comida o sea viene a eeuu tengo que probar como el mcdonald's a casa igual que en chile es distinto así que vamos a hacer eso y horrible la verdad van a ver bueno no grabé tomé fotos pero es hermoso pero es pecaminoso esa es la palabra que yo me quiero por estar muy bien me porto muy bien así que no es mi ciudad definitivamente no sé si vendría a vacacionar con mi familia acá así que vamos a entrar y vamos a ver qué pasa ok vamos a ver qué podemos pedir tengo que ir a la caja primero pero no veo un menú tan distinto al habitual vamos a ver qué pido ok ya ya pedí me pedí un big mac y un cuarto de libra una doble hamburguesa con queso que como lo más clásico de mcdonald's pensé en pedirme onda aún un un milkshake que es algo que acá toma mucho pero está muy helado no me quería quedar de frío así como por las hamburguesas sé que son distintas acá lo mismo porque no enfoca así lo mismo que en chile ojalá que no para que sea una experiencia aquí acabo de llegar a entrar en mi comida y lo primero que me sorprendió son visitó comunica las pichas comunica no me sorprendió que las bebidas o sea puedo sacar literalmente lo que quiera lo que quiera me quiero tomar 10 litros de coca cola no puedo hacer nada me lo impide y lo otro son los envases observen en chile generalmente el envase es más ordinario y vamos a probar lo turquino no veo es el ketchup podría ir a pedir pero me ha pasado vamos a comer así nomás, no vamos a comer sin ketchup pero estas son una con mucha sal entiendo por qué te dicen que tiene vida de verdad y por qué es mucha sal no sé si la pueden ver pero es muchísima sal al laberito le encantaría al laberito le encanta la la comida con sal pero está valiendo tanto ok, yo tengo mi servilleta ahí las papitas normales la bebida full refill me salió 17 dólares así que vamos a probar primero el Big Mac si es distinto al Big Mac de Chile a ver o sea, en presentación lo veo más bonito pero no veo ketchup veo unos pepinitos hay como mostazita pero no hay mucho, no hay mucho voy a darle un mordisco y vamos a ver qué tal ok, vamos a probar esta cosa exactamente la misma mierda que en Chile la diferencia que aquí no pedí ketchup puede ser que la carne que hace menos de verdad de verdad que es la sensación que me da que es menos carne el pan puede que sea más rico pero de que es menos carne estoy muy seguro que es menos carne creo que si tú estáis viendo este vídeo viéndome comer ahora y es lo mejor que tienes que hacer en tu panorama con la mente tienes que reflexionar sobre tu vida lo mejor que en duda la vida tengo mucha hambre me voy a comer todo así que tenemos para rato vamos por la última vamos por la última la siento más sabrosa que las de Chile así como que tiene mucho más sabor pero con menos carne de verdad siento que son acá son hilos de carne pero la la de Chile es buena pero eso tiene mucho más sabor mucho más sabor porque generalmente las de Chile tengo que echarle ketchup como estas para condimentarlas más y esta realmente pensé que iba a sentir la necesidad de condimentarlas porque le iba a faltar sabor pero no mucho mucho sabor conclusión del menos carne más sabor la prueba me quedo el hambre tenía mucha hambre no había comido desde la tarde vamos con el cuarto de libra no, la hamburguesa con doble queso mirámosla esta tiene mucho más carne y es y esta se ve más más pequitosa que el Big Mac a ver mmm 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 riquísimo mmm oh muy rica no, la cagó muy rica nunca había comido una doble no, 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 no esta el Big Mac puede que sea la misma en Chile pero la doble de queso es no, es otra cosa es de verdad es otra cosa es mucho más sabor mucho más carne no, muy rica no, esta es muy rica de verdad de hecho me arrepiento de haberme comido esta antes porque estoy satisfecho por esta porque esta es la rica en serio la cagó la cagó de verdad no, esta huella es la cumbia no hagan memes por favor de esto una cosa que me gustó también te lo voy a decir es que cuando fui a comprar en la carta te ponían las calorías de la hamburguesa que tienes a comer estoy comiendo más de mil calorías pero estoy de Las Vegas y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas espero que eso aplique a la gordura sin abriga la gordura a la mierda en cuanto a tamaño creo que no hay diferencia de verdad son parecidas a las de chile pero la diferencia está en el sabor de verdad yo he comido mucho tiempo en el McDonald's se nota realmente está bueno es mucho mejor creo que es el último bocado mira, es el último bocado ya ya terminamos conclusión muy parecido a chile en tamaño pero a los gringos algo le echan que tiene más sabor la verdad trae cocaína en las Vegas me pongo mejor las cosas las papitas mucha sal y lo mejor sin duda puedo echar el refresco que quiera misión cumplida comimos en un pizza McDonald's en Las Vegas yo no tengo que bajar la escalera manualmente así que muchas gracias por haber visto el video hola con Cusura y Centro hermano hermané la bendición me voy a la poronga al hotel quiero dormir mañana viajo pero todo bueno no, todo tan bueno todo chancho porque, porque fai chau 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 chau